Bienvenidos a la edición del 19 TV, el primer noticiero virtual de Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 27 de noviembre del año 2014. De inmediato las informaciones del día de hoy. La Comandancia General del Ejército de Nicaragua y bloques representativos de las diferentes estructuras militares rindieron honores al soldado de la patria en el monumento dedicado en su nombre. Por mandato de la ley número 39 del 10 de mayo de 1988, se declaró el 27 de noviembre como el Día del Soldado de la Patria, por lo que el Ejército de Nicaragua realiza una solemne ceremonia todos los años en memoria de los miles de soldados nicaragüenses que han ofrendado la vida heroicamente en defensa de Nicaragua, heredando al pueblo nicaragüense una patria libre y soberana. Nicaragua participó en Bolivia en el acto por el aniversario del ALBA, ceremonia que fue presidida por el canciller David Choquehuanca, los embajadores de países del ALBA de Cuba, Venezuela y Ecuador. Durante la intervención del embajador de Nicaragua destacó que la integración al ALBA fue la primera medida que tomó el compañero comandante presidente Daniel Ortega Saavedra. Además dijo que Petrocaribe es el mecanismo regional de integración y la expresión más pura de la solidaridad, uno de los principios del ALBA. La explosión de un tanque de combustible para avión fue lo que generó un voraz incendio dentro de las bodegas de AFESA del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil Germán Pumares Ordóñez, ubicado en la colonia Gerardo Lindo del casco urbano de Chinandega y conocido por la población como el Picacho. Para controlar este incendio, las cinco unidades de cisternas de la institución de bomberos que se hicieron presentes tuvieron que utilizar además de agua la técnica de espuma para apaciguar las fuertes llamas. El gobierno sadinista, liderado por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, expresó su amor y solidaridad a familias del municipio de Rosita, en Raam, con la entrega de viviendas dignas. A mi casa estaba, mira bien, que ya estaba bastante mal. Estaba deteriorada. Sí, deteriorada. Y entonces, pues, y soy sola, viuda, y le doy muchísimas gracias y a todo el gabinete que anda aquí y a los que nos metieron, pues, en el programa. Primero era agradecerle a Dios, al presidente y a nuestro alcalde, el alcalde Francisco Martínez Vázquez y a su esposa que los apoyó mucho. Mientras haya buen gobierno del comandante Daniel, habrá viviendas, habrán diferentes proyectos y los sueños de ustedes y la esperanza, ahí estarán viendo realizada. Rosita, Conbonanza y Ciuna conforman el llamado triángulo minero. La mayor parte de sus 60.000 pobladores se dedica a la extracción del oro, además del comercio, ganadería, agricultura y artesanía. Bajo el lema Ciencias Forenses y Derechos Humanos, en el marco de la celebración del 15 aniversario del Instituto de Medicina Legal, se dio por inaugurado el primer Congreso Centroamericano, Belice y Chiapas, México, de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el tercer Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Nicaragua. El Instituto de Medicina Legal está cumpliendo 15 años de fundado y por primera vez en la historia de Nicaragua y de Centroamérica se realiza un evento científico de esta magnitud donde hay participación de más de 22 directores del Instituto de Medicina Legal. La realización de estos foros brinda un aporte importante para que los profesionales que se dedican a este trabajo puedan tener una mejor preparación a fin de que vivamos en sociedades más justas. Este evento que se desarrolló en la UNICA también es la sede del séptimo encuentro Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la segunda reunión de directores de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Centroamérica, Belice y Chiapas, México. Producto de la colaboración conjunta entre Nicaragua y Rusia, este miércoles dio inicio en Managua el primer Congreso Internacional de Inmunología y Tuberculosis de cara a impulsar y fortalecer la investigación y el desarrollo científico para el bienestar del pueblo. Es en este marco que el interés de la investigación y el método científico se colocan en la base del progreso, son el fundamento imprescindible para la construcción de nuevos conocimientos. Creemos que solamente la cooperación internacional entre todos los países, más allá de cualquier diferencia que pueda existir, solo este tipo de cooperación unidos en este campo de la salud nos puede llevar adelante para combatir las amenazas existentes y las nuevas amenazas que puedan surgir. Y uno de los más importantes objetivos que estamos poniendo en nuestro proyecto es cumplir con los registros de vacunas y otros medicamentos rusos, preparación de técnicos, biólogos, biotecnólogos para el proyecto. Es la construcción de la primera producción para nuestros productos que van a ser vacunas y va a resultar en una línea muy amplia. El funcionario ruso aseguró que se ha seleccionado laboratorios Ramos como el primer sitio para el desarrollo de fármacos conjuntos entre Rusia y Nicaragua, para lo cual se capacitará de especialistas con expertos de Rusia, Brasil y Cuba. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, otorgaron el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades al héroe nacional de Cuba, Fernando González. La alta distinción le fue entregada durante un conversatorio en el que González participó con docentes y estudiantes universitarios. Y bien, de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones, agradeciéndole a usted como siempre por ingresar a nuestro sitio web www.el19digital.com, también por seguirnos a través de las redes sociales en Facebook y Twitter. Los espero el día de mañana aquí en El 19 TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!